Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy vamos a hacer nuevas figuras con foam clay y zip clay Estos materiales ya los presenté en nuestro otro canal Juega conmigo juguetes para niños Estos tienen estas pequeñas bolitas Es como una plastilina normal, solo que cuando la dejamos fuera en contacto con el aire se endurece Lo podemos cortar, hacer figuras Mientras que la zip clay no tiene estas bolitas Es una superficie lisa Hoy voy a utilizar este molde de aquí y zip clay Foam clay necesita 3 días para secarse, mientras que la zip clay necesita solo 24 horas Voy a utilizar este molde de aquí para hacer unas figuritas de Lego Tomando de usar este molde de este molde xD Hazlo en el aire Y mezclado en la slime Y mezclado en el aire Y mezclado en el aire Especialmente en la mesa Y mezclado de esta mezclad de fresco Y mezclador Seguido en el aire Fueñado en las camisas ¡Nos bales! Y ya las formé Aquí están Lo voy a dejar secar muy bien Necesito como les dije 24 horas para el sick clay Y 3 días para la foam clay Ok, ya pasó todo el tiempo Que necesitaba Ahora Lo voy a sacar Creo que todavía no se ha endurecido por completo Muy cool Perfecto La figura número 1 Ahora vamos a ver Cómo quedó con el sick clay Aquí está La figura no quedó perfecta No se sacó completamente A las 24 horas Como dice en el empaque Lo voy a tirar de los Una vez más Lo voy a tirar de los Tenerda de la apartment Y ya está Tenerda de la mujer Ese quedó perfecto Me encanta la combinación de colores Me encanta la combinación de colores Con el rosa quedó perfecto Ahora veamos el negro Con Fom Rey Genial Aquí tengo los 8 colores Me parece que se ven geniales Juntos además Me encanta la combinación de texturas Del Fom Clay y el Zick Clay Debo decir Si aún no se han dado cuenta Que me encanta este material Me parece lindísimo Me encantan los colores Es súper fácil de utilizar Y los resultados son geniales Con el Zick Clay Algunas cosas están bien secas Mientras que otras Todavía no están completamente secas Así que Yo lo dejaría 2 días En vez de un solo día 24 horas Lo dejaría 48 horas Hay tantas posibilidades Hay tantas cosas Que podemos hacer Con este material Me encanta Si tienen otras ideas Cosas que les gustaría Que hiciera Con el Fom Clay O el Zick Clay Por supuesto Pueden escribirlo En la parte de los comentarios Siempre me encanta Leer sus comentarios Si tienen preguntas O sugerencias También escríbanlo En la parte de abajo En la sección de comentarios Si les gustó este video Denle un like Y no olviden suscribirse A nuestro canal Adiós ¡Gracias!